Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Os doy la bienvenida una vez más a una sesión virtual de la Red de Cuidados Paliativos de Andalucía. En esta ocasión, la sesión se titula Prácticas de Mindfulness, equilibrando los cuidados. Es la última sesión que tenemos en este, digamos, curso, o sea, antes de las vacaciones de verano. Y hemos querido cerrar esta fase de las sesiones virtuales haciendo una sesión que yo creo que nos va a venir fenomenal a todas con un doble objetivo. Primero y principal, aprovechar esta hora, hora y media para parar. Centrarnos en nosotras y dedicarnos a este espacio para relajarnos, para cuidarnos, para, bueno, encontrar un poco ese equilibrio, ¿no? Del que habla el título de la sesión. Y el segundo objetivo es que os permita también aprender algunas técnicas o algunas herramientas que os sirvan para hacer eso mismo en otros momentos en que lo podáis necesitar. Para ello, contamos con una persona que es colaboradora habitual de RedPAL, de la Red de Cuidados Paliativos de Andalucía, y es Mariola Bernal. Mariola es doctora en Antropología de la Medicina, es máster en Espiritualidad Transcultural desde las Neurociencias y la Psicología, profesora certificada en Mindfulness Based Cognitive Therapy por la Universidad de Bangor, en Reino Unido, y con formación en Mind Body Medicine por la Universidad de Massachusetts, Mindfulness en Movimiento, Mindfulness en las Relaciones y Mediación en Conflicto. Bueno, ella ha trabajado especialmente todos estos temas en el ámbito de la salud, mucho en salud mental, migraciones, en temas de promoción, y centrándose especialmente mucho en la relación con la salud espiritual. Como os decía, es colaboradora habitual de nuestra red, ha escrito algún post en nuestro blog, ha sido profe en cursos nuestros, y también colabora con otras cosas que hacemos, ¿no? Por ejemplo, generando contenidos para la web y en otras secciones. Así que, bueno, yo le agradezco una vez más, Mariola, que te hayas prestado a colaborar con RedPAL, y darte una vez más la bienvenida a nuestra red. Es la primera sesión virtual que hacemos contigo, aunque yo espero que no sea la última, y ya veréis que solamente con el tono de voz que tiene y la forma de hablar, yo ya me relajo. Espero que os pase lo mismo a vosotras, y bueno, que disfrutemos esta sesión, y que nos sirva para cerrar, como os decía, este curso, pues dedicándonos un rato para cuidarnos, ¿no? Para esos autocuidados que son tan imprescindibles en general, y desde luego en una profesión como la vuestra. Mariola, bienvenida, gracias, y te cedo el micro. Estupendo, María, muchas gracias por esa presentación y esa acogida. Yo ya me siento en familia, ya con la... En RedPAL, ¿no? Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar con una pequeña práctica, ¿vale?, de llegada para dejar un poco atrás todo lo que traemos del día. Estamos ya en primera hora de la tarde de alto junio, o sea que creo que es un agradecimiento también que estéis aquí. Pero vamos a ir, eso, haciendo como una parada para abrir esta sesión y dejando atrás lo de antes. Así que os invito, sobre todo, sobre todo, y esta es la primera práctica de autocuidado, es buscar la posición que es más cómoda para mí ahora, a estas cinco y nueve de la tarde de hoy, tal y como lleve mi día, porque primero eso es tomar un poco en contacto con el cuerpo, ¿no?, preguntar a ver cómo está. En la medida que me sienta con energía, con ganas, puedo retirar la espalda del respaldo y sostenerla, pero si estoy cansada, si estoy dolorida, ese es el primer acto de autocuidado. Así que buscar postura cómoda, lo único eso sí, que la espalda esté lo más recta posible, ¿vale? Que no estén las piernas cruzadas, ni los brazos cruzados, intentamos que las manos recaigan sobre los muslos, palmas arriba o abajo, como a cada una les sea más fácil, intentar que no haya tensión en el cuerpo o poner una palma sobre la otra y reposarla entre las piernas, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a ir cerrando los ojos al ritmo que cada una necesite, ¿no?, para ir cerrándolos. A veces forzarlo tampoco es la mejor manera, sino ir dejando poco a poco, ¿no?, que esos párpados caigan y que pueda quizá también conectar un poco más directamente, ¿no? Parece que también al cerrar, ¿no?, todos esos estímulos visuales conecto más fácilmente con el cuerpo y retiro por ahora, ¿no?, esa tensión de la cabeza, de los pensamientos y la bajo al cuerpo, a las sensaciones en el cuerpo, a cómo se siente mi cuerpo ahora. sensaciones de peso, si hay pesadez, si hay ligereza, si hay calor o frío, el nivel de energía que tengo. Aprovecho este ratito que es como una cita íntima conmigo. ¿Qué es lo que se siente? Puedo tener esas piernas también separadas, sueltas. Sentir esa planta de los pies. Las sensaciones táctiles de contacto, ¿no?, quizá con el suelo, con el zapato que esté calzando. Estoy poniendo ahora toda mi atención en las sensaciones de mi cuerpo. En cómo esas piernas, esas nalgas, están en contacto con la tierra y están soportando, ¿no?, el peso del tronco, de la cabeza. Y si el cuerpo está bien alineado, no habrá tensión. Podemos soltar, soltar peso y dejar que la tierra nos sostenga. Vamos realizando esas respiraciones por la nariz y permitiendo que la respiración siga su propio curso, el que tenga para ti ahora. No pretendemos alterar el ritmo. Sentimos como no necesitamos ningún tipo de esfuerzo en respirar, sino que el cuerpo ya respira solo cuando lo necesita. y simplemente estamos aquí acompañando, ¿no? Fijilo también en esa postura que esté alineada, que sea una postura flexible, que no se quede rígida, ¿no? Esto de la postura no es algo que hay que alcanzar y quedarse ahí, sino que es todo el tiempo un proceso, ¿no? De estar con las sensaciones, de reajustar. Fijilo también que esa barbilla apunte un poquito hacia el pecho y siento esas cervicales estirarse levemente. También permiten que no haya contracción ahí, ¿no? No haya tensión en el cuello. Y mi espalda se estire hacia el cielo. Si quieres, puedes imaginar como ese hilo que recorre toda la columna vertebral que te tira hacia abajo, ¿no? Por la gravedad y hacia arriba, saliendo por la coronilla, nos elevan hacia el cielo. Son como dos fuerzas ahí en equilibrio. una postura que permite la relajación pero también la atención, ¿no? Que permanezcamos atentas a todo lo que está pasando. es importante también recordar que estamos invitando no exigiendo al cuerpo que se relaje. Estamos creando las condiciones necesarias pero después ya con lo que ocurra de eso se trata la práctica, ¿no? De estar ahí. Si no se relaja estamos con eso también poniéndole atención que es lo mismo que ponerle cuidado, ¿no? no forzar simplemente estar ahí con lo que hay en cada momento con lo que va surgiendo abriéndote a lo que va surgiendo sin expectativa no hay que alcanzar ningún objetivo no hay que llegar a ningún lugar no hay que analizar nada ahora descansamos aquí en el cuerpo y en las sensaciones del cuerpo ahora con cada exhalación siempre puedes aprovechar para soltar un poco más si hay alguna tensión alguna contracción en alguna parte del cuerpo si hay algo que estés haciendo que ahora es el momento de soltar y de no hacer nada no hay nada que sostener suelta el abdomen suelta los hombros suelta la mente los pensamientos y desde ese lugar te voy a lanzar una pregunta pero así para que caiga como el agua de la ducha ¿qué es lo que me ha traído aquí a esta sesión esta tarde? ¿por qué estoy aquí? dejamos como que esa pregunta penetre en el cuerpo ¿no? más que en la mente quizá surja algo quizá no surja nada ¿por qué estoy realmente aquí esta tarde? ¿por qué estoy aquí esta tarde? ahora poco a poco cada persona su ritmo os invito antes de abrir los ojos y de mover el cuerpo hacer algunas respiraciones un poco más profundas inhalando por la nariz y exhalando por la nariz o por la boca como prefieras poniendo así final a esta primera práctica la tarde ahora ahí poco a poco abriendo los ojos y tomando contacto ¿no? también con los compañeros compañeras que estamos aquí con el grupo bueno bienvenidos hay algunos más que veo alguna cara nueva por ahí pues mirar os comento un poquito cómo va a ser la estructura un poco de la sesión tenemos todavía una hora y diez así que bueno habiendo hecho así un poquito este parón para realmente poner un punto y aparte ¿no? de lo que ocurría antes y hasta luego lo que ocurrirá a partir de las seis y media pero ahora estamos aquí y vamos a practicar el estar aquí cada momento con todo ese material de todo lo que hay porque inevitablemente vendrán pensamientos preocupaciones expectativas obligaciones lo que tengo que hacer lo que hice lo que ha pasado ¿no? pero acogiendo todo eso aquí mirar como he titulado la sesión lo de equilibrando los cuidados pues ya en torno a esa temática he planteado como tres partes ¿no? para equilibrar entonces os voy a compartir nada mínimamente algunas diapos pero que iré poniendo y quitando para guiar un poco ¿no? pero fijaros voy a compartiros ahora porque vamos a hacer como esas tres secciones y cada una con su práctica aunque la última será un poquito más larga y espero también que tengamos unos minutos al final para compartir un poco ¿no? eso no quita que si durante la sesión alguien tiene quiere compartir algo o tiene alguna duda que hable ¿vale? que me interrumpa sin ningún problema bueno aquí voy a ver si se puede sí se puede compartir ¿verdad? ahí va vamos allá bueno pues mirar a mí se me han ocurrido estos tres equilibrios como yo soy muy también de reglas así mnemotécnicas y de sistematizar para que luego se nos queden cosas ¿no? quizá en la memoria fijaros yo plantearía hablar de estos tres equilibrios los equilibrios entre lo que es compasión y empatía que hablamos mucho de estos términos y practicamos pues hasta donde podemos ¿no? pero muchas veces no están del todo bien entendidos y vamos a ver el equilibrio ahí que pueden haber entre ellos luego fundamental aquí el equilibrio entre lo que cuido a otros y lo que me cuido a mí ¿no? entre la compasión y la autocompasión que es fundamental y ahora iremos viendo por qué ¿no? y que normalmente sabéis la balanza en general hacia dónde se nos va ¿no? entonces esta sesión precisamente es para equilibrarla un poco hacia ese yo ¿no? hacia ese mí que buscamos tanto de estar bien ¿no? y el tercer equilibrio sería en esto que ha llamado bueno pues es una es la la Christine Neff no sé si conoceréis este libro seguramente de autocompasión fiera si no os lo recomiendo muchísimo pero ella ya lleva años hablando bueno de alguna manera para hablar de la compasión diferentes partes que hay que trabajar ¿no? que también hay una parte que evidentemente la hacemos con práctica meditativa y con un cultivo de la conciencia con un cultivo de estar en contacto con nuestras necesidades con lo que con lo que nos falta con nuestro sufrimiento pero hay algo que tenemos que hacer fuera también de esa práctica ¿no? y que es en el mundo entonces ¿cómo equilibrar esas dos partes? ¿no? vamos a ir con lo primero empatía y compasión empatía tener la capacidad de sentir con alguien con otra persona ¿no? esta capacidad nos viene dada vamos venimos ya cableados con ella ¿no? muchos estudios ya lo dicen la mayor parte de los seres humanos ya vienen digamos que con esas neuronas espejo que funcionan de forma automática para yo sentir lo que otra persona está sintiendo si estoy cerca de ella ¿no? de hecho muchos estudios con bebés ya se ve como el bebé siempre elige juegos en los que las personas cooperan entre sí en los que se ayudan entre sí en los que se alivian los sufrimientos ¿no? esto se ve desde el principio ¿no? por lo tanto es algo con lo que venimos cableados la compasión en cambio no es tanto así la compasión parece que lleva a otros circuitos además neuronales y se entrena ¿no? y hay prácticas para entrenarla pero necesitamos de la empatía para poder entrenar la compasión ¿no? la empatía ya viene como decía entonces esto ya viene conectado pero la compasión lo que añade si la empatía es el poder sentir con alguien la compasión es el sentir más el activar activar ¿qué puedo yo hacer para aliviar ese sufrimiento ¿no? eso es lo que añade la compasión y que viene a equilibrar lo que por otra parte si no nos desgastaría mucho nos agotaría nos angustia bastante ¿no? que es simplemente el sentir y ¿qué hago con todo esto? ¿no? la empatía sería por tanto algo pasivo es como el respirar no tengo que hacer nada y ya está ocurriendo la compasión la voy a enfocar a la acción ahí tengo que hacer un compromiso consciente de hacer algo ¿no? y en qué términos y sobre qué valores ese sería también el marco ético ¿no? que la llevaría pero como decía claro la empatía agota y fatiga pues si podemos estar bien entrenados en el músculo de la compasión tenemos esa otra parte ¿no? que ante ese mismo sufrimiento delante más que sentirnos agotadas nos sentimos hasta revitalizadas ¿no? es algo que recarga estamos con el dolor pero sin agotamiento suena a la leche ¿no? claro esta es la teoría luego hay que ponerse a ver y a experimentar cada una a ver qué le sirve cómo le sirve y cómo puede eso pues ir ir tonificando ese músculo ¿no? porque además esto es práctica práctica diaria ¿no? como lo de practicar mindfulness también o sea son prácticas de quiero aprender a tocar el piano necesito echarle unas horas al día ¿no? me sirve con leerme un libro muy interesante y entenderlo intelectualmente que es lo que ahora mismo estoy expresando aquí ¿no? esto intelectual sirve sirve para motivar para animarnos pero realmente lo que va a llevar a transformación y lo que nos va a llevar a experimentar eso que pone ahí va a ser realmente el entrenarlo ¿no? con prácticas aquí tenemos a Richard Davidson porque sabéis que este este señor fue uno de los bueno de esa camada ¿no? de norteamericanos que en los años setentas y ochentas se fueron a a conocer ¿no? a Tíbet sobre todo y a Dharamsala toda la comunidad budista que tenían un conocimiento muy avanzado de la psicología ¿no? del funcionamiento de la mente y fueron allí a ver que eso podía aportar y complementar a la psicología occidental ¿no? fueron varios de varios puntos de Estados Unidos fueron los primeros que viajaron allí y desde entonces claro llevan realizando investigaciones durante 30 40 años ya ¿no? a Richard Davidson le ocurrió ya algo ¿no? que en un encuentro con el Dalai Lama el Dalai Lama le dijo oye está muy interesante esto de que vengáis aquí ¿no? y pues eso a coger información a poder compartir conocimiento pero solamente os fijáis en 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 cómo cómo salvar el malestar ¿no? y la estáis mirando depresión ansiedad ¿no? como todo lo que había que curar de esa manera no como aliviar el malestar pero nadie se está está poniendo el foco también en lo que las prácticas de bondad de compasión pueden hacer también ¿no? por ayudarnos a potenciarnos ¿no? a crecer a a beneficiarnos ¿no? igualmente en la vida en comunidad ¿no? entonces este este psicólogo neuropsicólogo fue el que lanzó esta línea de investigación y hoy en día pues ya está bastante consolidada y ya veis lo que dice ¿no? la base de un cerebro sano es la bondad y la bondad es una parte fundamental como veremos de la compasión y es algo que se puede entrenar a cualquier edad ¿no? él dice es interesante un estudio que bueno a mí me parece muy revelador así ¿no? de de cómo son las diferencias entre lo que es solamente empatía y lo que es la empatía ya compasiva ¿no? este estudio lo hicieron en un grupo de personas que no eran ni meditadoras habituales un grupo de personas bueno pues con unos hábitos creo que eran estudiantes ¿no? y lo que hicieron fue mostrarles unas imágenes de otras personas sufriendo ¿no? en creo que eran cortometrajes o algo así a ver qué sentían ¿no? porque les iban midiendo ¿no? fijaros que a uno de los grupos le habían dado un entrenamiento en compasión al otro no y lo que vieron es que claro al mirar esas imágenes de otras personas sufriendo los que no habían recibido la formación en compasión generaban emociones no tan positivas se angustiaban se angustiaban más fácilmente ¿no? reportaban luego que habían surgido emociones de tipo más negativo ¿no? de angustia de tristeza de impotencia de ansiedad mientras que mirando las mismas imágenes quienes habían recibido solamente unos días de formación en compasión sí que fijaros que ponían en marcha un compromiso de cambiar eso internamente solamente internamente porque estaban allí en una habitación viendo esas imágenes y luego respondiendo ¿no? a un test y solamente con esa disposición al compromiso de aliviar ya vieron que activaban redes neuronales diferentes ¿no? que las áreas del cerebro que se encendían eran diferentes del otro grupo y que además promovían emociones positivas ¿no? por lo tanto vemos para ir acabando con esto que es para lanzaros como tres pinceladas ¿no? que por tanto la empatía si nos quedamos allí vamos a poder caer fácilmente en eso que llamamos el burnout quemarnos ¿no? fatiga por empatía pero que si le añadimos los entrenamientos de compasión podemos salvar este tema ¿no? y más en trabajos como los vuestros ¿no? que están tan en contacto con otras personas que están sufriendo pues creo que es fundamental ¿no? por ahí hay también un término de fatiga por compasión que se acuñó creo que hace un montón de años ¿verdad? lo que pasa es que ese término de fatiga por compasión no está teniendo en cuenta claro está hablando realmente de la empatía porque no está o sea queremos aliviar el sufrimiento del otro pero no hay autocompasión nos hemos olvidado de nuestras propias necesidades con lo cual ahí es donde se produce el desequilibrio y uno se agota y se quema ¿no? entonces por eso hoy vamos a trabajar mucho la autocompasión ¿no? pero por verlo aquí de esta forma ¿no? fijaros que la empatía vendría eso a una emoción que al final el otro me está tocando mi sufrimiento y me quedo con mi sufrimiento ¿no? más que la relación de entender el sufrimiento como algo que no es ni mío ni es tuyo es algo que está en el mundo y que nos va atravesando y lo vamos experimentando en momentos particulares y a veces desencadenados por eventos particulares ¿no? pero eso da un cambio de perspectiva interesante ¿no? si yo veo el sufrimiento así y no en lo posesivo ¿no? esto ya lo hemos visto ¿no? que uno hace salir emociones negativas y otros positivas por lo tanto tiene impactos en la salud evidentemente si yo me fatigo con ese sufrimiento porque toca el mío me recuerda el mío y me quedo con el mío me retiro y prefiero desconectarme como se suele decir ¿no? y más bien pues eso favorece un comportamiento más antisocial de oye salgo del curro y no quiero ver a nadie o necesito días de desconexión porque ¿no? o si estoy practicando esa compasión con una base anterior autocompasiva sí que voy a promover pues ese acercamiento ¿no? ese que no me dé miedo poder empatizar poder sentir con el otro ¿no? decía este hombre Rick Hanson que ahora haremos una pequeña práctica suya que claro ante estas emociones que decimos ¿no? o sea cuando yo estoy delante de otro y siento con cuando es sufrimiento normalmente reaccionamos ¿no? no tenemos respuesta directamente y hay un patrón que tenemos de reaccionar de dos formas ¿no? y una es reprimirlo o sea tapar ¿no? no conectar con ese sufrimiento para que no toque el mío entonces reprimo de alguna manera creo como un escudo y hay otra que sería la de huir de eso distraerme con otra cosa ¿no? enseguida hablar con alguien o irme a tomar algo o ponerme en Netflix o dormir no quiero estar con eso me voy a otra cosa y él dice que hay una tercera vía ¿no? para estar con esas emociones desagradables y que sería la vía que no es ni huir ni reprimir sino una vía media que sería la de sostener si yo soy capaz de sostener lo que estoy sintiendo en ese momento aunque sea dolor tuyo mío eso no importa lo que siento y lo conecto con mi cuerpo lo localizo a nivel corporal porque esa es la parte de estar con él ¿eh? no puedo estar con él en un nivel abstracto mental me llevaría a interpretaciones a juicios estar con es bajarlo al cuerpo sentirlo en el cuerpo ¿dónde se localiza? ¿no? ¿cómo sostengo esta angustia que estoy sintiendo? ¿está en la garganta? ¿está en la barriga? ¿está en los hombros? ¿está en mi cara? ¿dónde está? ¿qué forma tiene? y él dice que cada vez que yo puedo permitir ese sostener se está creando una huella en el cerebro ¿no? ya estoy inaugurando otra manera de relacionarme con el sufrimiento ¿no? que iría hacia este camino de poder vivir con este chip incorporado ¿no? con esta mirada y esta acción compasiva terminamos con compasión tres componentes que luego al final en la práctica final los tocaremos en práctica experimentándolos la compasión tendría estos tres elementos necesito necesito estar en contacto con lo que hay ahora eso es mindfulness no agrego ni quito nada estoy con lo que hay entonces es lo primero ¿no? saber dónde estoy con claridad sentirlo y esto es lo que hay ahora la humanidad compartida es saber que no estoy sola es saber que no hay perfección que somos seres imperfectos y que que caer como en estas que a veces son como también patrones ¿no? muy de ideas de que las cosas tienen que estar bien tienen que salir bien bueno somos seres imperfectos y compartimos errores imperfecciones angustias necesidades etcétera etcétera ¿no? entonces sentirnos en esa conexión ¿no? en esa red conectada de humanidad y por último el tercer elemento de la compasión sería esa bondad que es el impulso el motor para cambiar también eso que no me gusta eso que me desagrada eso que me hace sentir mal porque la bondad básicamente se podría definir como la el anhelo universal de estar bien de querer estar bien y de que los otros estén bien ¿no? y para eso pues hay que hacer cosas a nivel interno y a nivel también de cómo actúo en el mundo ¿no? con los demás en el trabajo aquí y allá vamos a irnos a una muy muy pequeñita práctica esta es una píldora de todo sí antes de ir a la práctica igual en el chat te han puesto los perros perfecto te lo leo si quieres lo tengo aquí abierto a ver rosa uy sí porque hay que tirar para atrás no por eso te decía es desde rosa interesante estudio que demuestra la fortaleza emocional y espiritual que nace y crece con el entrenamiento en el cultivo de la compasión pero eso hay que entrenarse y cuesta bueno estamos encontrando los espacios ¿no? que este sería uno porque el problema principal es encontrar el espacio luego ponerte te digo es un regalo cuando sales de de practicar también ¿no? cada día es un regalo pero es verdad que hacer el hábito es lo es fundamental ¿no? y es lo que más cuesta al principio por eso no sé si conocéis ese cuadrito oriental que habla de las etapas de la meditación ¿no? y entonces sale como bueno hay un montón de simbología pero a lo simple sale primero como un monje que quiere empezar a meditar y hay un elemento que es el fuego ¿no? y es como el esfuerzo que hay que poner al principio para empezar a meditar y luego va pasando hasta la novena etapa que ya su mente es clara ¿no? pues se va viendo como ese fuego que al principio es una hoguera enorme cada vez es más chiquitito y en las últimas etapas ni siquiera está ¿qué quiere decir? que cuando al principio para hacer el hábito se necesita muchísimo esfuerzo es verdad pero cuando se va quedando el hábito ya eso no es un esfuerzo hay esfuerzo en otras cosas ¿no? pero ya empiezas a recoger como más ¿no? bueno esto por animar que también pueden ser cinco minutos al día o sea es que es lo que queramos a ver podrías facilitar el estudio perfecto a ver el libro de la compasión por si queréis mirarlo autocompasión fiera creo que es del año pasado de 2022 Christine Neff que es además como la principal ahora mismo académica ya trabaja desde una universidad ¿no? sobre la compasión compasión fiera y lo del artículo lo apunto para después pasaroslo ya está gracias ahí va de nada vale venga pues vamos a una pequeñica pequeñica estos son también como píldoras para que si os acordáis esto es que saliendo del baño yendo por el pasillo también se puede ¿vale? entonces vámonos como estamos en el tema de de bajar al cuerpo todo el tiempo fundamental bajar al cuerpo así que vamos a hacerlo en la postura que estéis va a ser cortito ¿eh? pero bueno por lo menos eso si queréis cerrar los ojos los cerráis si no los dejáis abiertos yo de todas maneras os recomiendo cerrar porque facilita mucho para poder tener ese contacto y esta es una práctica de tres respiraciones pero yo la voy a hacer en cuatro cuatro respiraciones de cuatro mensajes vamos a hacer varias respiraciones más pero van a ser con cuatro mensajes entonces voy cerrando los ojos tomo contacto con la postura estoy cómoda retiro voluntariamente mi atención de los pensamientos por este ratito para traerlo al cuerpo y específicamente a la zona del pecho vale entonces os voy a pedir las primeras respiraciones que hagamos que cada vez que inhaléis sintáis la zona del pecho sentir la zona del pecho como un bloque como una unidad casi 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 que si queréis como si fuera ahora mismo la única zona todo vuestro cuerpo fuera esa zona del pecho si alguien le ayuda a llevarse la mano alguna zona del pecho para estar más en contacto que lo haga que cada una busque su manera su recurso de conectar mejor inhalo y siento ahora en las próximas inhalaciones voy a sentir el cuidado por otra persona puedo pensar en alguien cercano que necesite algún ser querido alguien que acabe de conocer un paciente inhalo y siento el cuidado por esa persona el cuidado que le tengo sensaciones en el pecho el único pensamiento es el cuidado por esa persona y estoy ahí observando qué pasa qué surge qué sensaciones hay siguientes respiraciones cuando inhale voy a sentirme cuidada cuidado por alguien observo qué ocurre cómo me siento en el pecho últimas respiraciones inhalo y me siento cuidada por mí estoy aquí para mí estoy aquí voy abriendo los ojos y pasaría a otra cosa así sería la práctica si tengo un momentito ya ha quedado ahí he sostenido en el momento porque he estado ¿sí? vamos a hacerla como sería en la práctica voy a otra cosa para cerrar el tema de desequilibrio empatía sin compasión fatiga compasión no tiene efecto secundario si viene si viene con una base de autocompasión fuerte y sana ¿sí? que es lo fundamental pero ahí no habría desequilibrio ¿no? bueno ¿seguimos? ¿sí? ¿todo bien? ok vamos entonces al segundo equilibrio que este vamos básico ¿no? del otro es lo que cuido a otros y lo que me cuido a mí ¿no? así vamos trayendo la práctica que acabamos de hacer bueno siempre pongo esta diapo porque a mí me mola mucho ¿no? para acordarme yo misma todo el tiempo de lo que hacemos de cómo desde pequeñitos ¿no? cómo se consigue como ser humano el amor y que te quieran y que te acepten y que te reconozcan y que te mimen y que ¿no? pues lo hacemos a través de cuidar a los otros y entonces parece que ahí ¿cuándo me cuido yo? ¿cuánto me quiero yo? a ver que ha llegado ahí algo al chat creo vale genial entonces esta ¿no? que le dice a la sombra ¿y tú qué te cuentas? y te le dice la sombra pues todo lo que no te cuentas tú ¿no? todo lo que vas reprimiendo y de todo lo que vas huyendo está creándote ahí un armario de sombra que oye no estamos todo el día para estar abiertos a cada momento ¿no? pasan muchas cosas no siempre la energía es la misma el ánimo es el mismo las situaciones pero es importante tener esto en cuenta para de una forma regular ir allí y estar un ratico con la sombra ir limpiando un poquillo ¿no? como el armario pues ir de vez en cuando mirando y lo que no necesito lo que se ha quedado atascado ¿no? porque todo a lo que yo me estoy enfrentando ¿no? todo lo que estoy viviendo y que no estoy sintiendo se está quedando en algún lugar bloqueado atrapado ¿no? nos suenan las contracturas a veces estas cosas entonces bueno para poder ir revisando todo todo aquello que pasa ahí ¿no? a ver que no me quiero olvidar de nada entonces lo que tenemos es eso al final hay un juego de desconexión de mí y si yo me desconecto de mí también es difícil que atienda bien de formas cuando digo bien hablo de forma sana y útil las necesidades de los demás ¿no? lo hago pero lo hago desde un lugar que viene más desde la inseguridad desde el miedo a que no me abandonen a que no me quieran ¿no? entonces parece que estoy cuidando pero si estoy desconectada de mis propias necesidades ahí se producen desequilibrios bastante grandes ¿no? y son los más comunes que tenemos porque nos volcamos mucho hacia afuera ¿no? y estos momentos por ejemplo de quedarnos en silencio contigo sola o solo pues ya sabemos que ocurren bastante poco entonces si miramos los días cómo cómo los actuamos y lo que hacemos y el rato que dedicamos a este estar cuidándonos mirándonos qué nos pasa qué ocurre pues ya vemos el desequilibrio tan grande que hay ¿no? en el tiempo que le dedicamos a una cosa o a otra así que vamos a irnos a otro ejercicio que yo alguno de los que estáis aquí igual ya lo habéis hecho conmigo pero hoy es diferente porque nuestra materia prima es el puro presente y estos son cosas para hacer eso regularmente así que vamos a os voy a invitar a hacer este ejercicio cortito que esto si tenéis papel y lápiz mejor si no lo podéis hacer mental ¿no? pero con papel y lápiz mejor y que viene de esta herramienta que a mí me parece potentísima bueno es un modelo educativo que se llama comunicación no violenta que bueno lo creó este psicólogo que se llamaba Marshall Rosenberg ya fallecido y que se aplica en contextos educativos en contextos de conflictos diplomáticos internacionales se ha aplicado en un montón de contextos diferentes ¿no? pero tiene algo en lo que enlaza muy bien con el mindfulness y la compasión porque la comunicación no violenta es básicamente un lenguaje compasivo un lenguaje al que al ponerle atención plena lo volvemos compasivo el lenguaje que normalmente utilizamos día a día en nuestros patrones de comunicación que hasta tenemos frases ya muy hechas y parece que nos cuesta salir de ellas a mí me pasa ¿no? a veces la escribo en el móvil y digo y esta frase ¿de dónde viene? está ahí como grabada ¿no? y realmente no la siento de aquí ¿no? bueno pues trabajando esa parte también es muy interesante desde la comunicación no violenta para la hora de comunicarnos con otros y con nosotras nosotros mismos ¿no? entonces por ejemplo una cosa que dice la comunicación no violenta que a mí me parece un tesoro es que pone en relación los sentimientos con las necesidades entonces vamos a hacer este pequeño ejercicio para mirar cuáles son nuestras necesidades hoy esta tarde ahora en ti ¿no? todo es un proceso todo va cambiando pero ahora este es el ejercicio que vamos a hacer aquí ¿no? y este ejercicio trata que dice la comunicación no violenta tienes un cuadro de mandos estupendo para saber cuáles son tus necesidades porque apenas las atiendes ¿no? pero hay un cuadro de mandos buenísimo que son los sentimientos o emociones aquí no vamos a hacer mucha distinción ¿vale? para ir más simple pero dice cuando tengo un sentimiento desagradable cuando me estoy sintiendo mal ahí tengo un cuadro de mando algo que está saltando la luz y diciendo uff aquí hay una necesidad mía que está siendo desatendida que no está siendo satisfecha entonces ya tengo como una pantallita ¿no? de peligro peligro aquí está pasando algo pues ya puedo parar uff esto se me ha clavado aquí uy el estómago me ha dado un bocado uff ¿no? la garganta cada uno donde lo sienta las emociones hay gente que lo siente más somático ¿no? pero ahí es un momento para parar y decir cuál es la necesidad que ahora mismo se me está desatendiendo ¿no? y al revés cuando me encuentro bien y hay una emoción agradable eso está relacionado con que hay una necesidad que se me está atendiendo ¿no? que está siendo satisfecha y esto es súper interesante jugar con esto y de verdad que os animo a hacerlo y a practicarlo desde que salgáis de aquí hoy ¿no? de la sesión porque da mucho juego ayuda mucho a estar en contacto con tus necesidades a las que no llegamos nos quedamos en el sentimiento y ya de ahí o nos encanta y queremos quedarnos ahí todo el rato ¿no? otra caña otra caña que esto se siente muy bien ¿no? o si no me gusta me largo ¿no? así que este es un ejercicio muy interesante y mirar el ejercicio va a tratar de esto es lo que os voy a pedir brevemente si hacéis un cuadrito así ahora mismo que no lo tenéis que compartir que puede ser privado para vosotras voy a escribir lo que yo estoy sintiendo emoción o sentimiento que tenga ahora mismo aquí y en relación con qué necesidad puede que haya de ambos que haya cosas cómodas o incómodas agradables desagradables puede convivir un poco de cansancio y de ansiedad con alegría o sea no hay problema ¿no? pero vamos a parar un momento nada dos minutos os dejo para escribirlo qué emoción qué sentimiento puedo detectar en mí ahora y dónde lo colocaría aquí ¿no? en este cuadro ¿cuándo? 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 Gracias. Gracias. Vale, os he dejado de momento el ejercicio así muy a pelo. No sé si estáis escribiendo todavía alguna, ¿verdad? Es un ejercicio súper difícil de hacer, ¿eh? Porque no solemos estar en contacto con las necesidades, no solemos saber qué escribir ahí, ¿eh? O sea que os felicito ya solo por intentarlo. Bueno, importante poner a las necesidades un poco en su sitio porque suelen estar muy mal comprendidas como para nosotras mismas, ¿eh? Como para la persona misma suelen ser sinónimo de caprichos, ¿no? Pero fijaros aquí, lo importante de este ejercicio es que el reconocer las necesidades que tengo es mucho más útil y mucho más relevante que poder satisfacerlas. Que las tenga detectadas, identificadas. Eso es lo que a mí me puede sostener realmente, ¿no? Porque luego no sé si la vida me va a permitir, ¿no? Que pueda ir tras ellas, que se den. Hay muchos otros factores ahí. Pero saber cuáles son las mías, eso es fundamental, ¿no? Entonces, también hay otra dificultad con las necesidades que además de que tenemos problemas para definirlas y encontrar palabras, tenemos la idea de que hay un miedo también a expresarlos. Esto lo digo para que lo exploréis, ¿eh? Hay veces que tenemos miedo a expresar la necesidad porque pensamos que no puede ser satisfecha, ¿no? Y es lo que digo, es más importante reconocerla porque cuando la necesidad no es reconocida se queda en ese terreno del inconsciente y lo que hacemos es exigirla, imponerla a los otros, ¿no? Como si los otros tuvieran que verla y satisfacerla porque si de alguna manera se nos va por ese lugar es mucho más importante reconocerla para saberla, darle conciencia, saber que está. Y solo desde ahí podré formular, ¿no? Peticiones en este lenguaje más compasivo, ¿no? Que saldrá ya de forma natural porque estoy en contacto con mi propia necesidad o con mis propias necesidades, ¿no? Entonces, podré hacer propuestas que salgan desde otro lugar que no sean tan impositivas como solemos hacer con los patrones habituales, ¿no? Vamos a seguir con este ejercicio una pequeña segunda parte que es lo que le decía María antes porque ahora os voy a dejar que sigáis poniendo algo más aquí con las listas delante. A ver si esto os facilita algo porque nos ocurre que tenemos mucha carencia de lenguaje para describir nuestra vida interior. Entonces, no sé si estas listas a mí me ayudan muchísimo. Yo espero que a vosotros también. Si alguien no tiene la pantalla grande se las enviaremos. De hecho, las voy a poner en el chat que era lo que decía antes, ¿vale? Por si alguien las quiere abrir o las puede abrir de otra manera. Ahí, por no entretenerme mucho, pero tenéis de comunicación no violenta, no son listas exhaustivas, evidentemente, pero para orientar y darnos más lenguaje. A ver si esto os puede ayudar a rellenar algo más de ese cuadro. Ahora mismo no puedo mandarla por chat, me parece. ¿Hay alguien que no la pueda ver? ¿Que la necesite por chat? No parece, ¿no? Vale. Fijaros que están diferenciadas los sentimientos cuando la necesidad está satisfecha y cuando no lo está. Y es interesante porque hay un cuadrito abajo, azul, que pone falsos sentimientos. Y esto también os lo digo aunque luego lo veáis tranquilamente vosotras, ¿no? Porque este cuadro a lo que se refiere de falsos, que pone entre paréntesis juicios, es porque fijaros que pone cosas como me siento abandonada, acosada, amenazada, atacada. Eso que quiere decir que estoy interpretando algo que ha ocurrido con alguien, pero no estoy en contacto realmente con el sentimiento primario que a mí me produce eso. Sí, es decir, yo me puedo sentir abandonada, pero ¿qué siento yo realmente por abandonada? ¿Me siento enfadada? ¿Me siento desesperanzada? Sí, entonces por eso lo pone como no quedarnos en esos sentimientos que están construidos en base a una interpretación, a un juicio, ¿no? De algo que ha pasado en una relación con otra persona. Sí que nos fijamos más en las de arriba. Sí. 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 Vale, bueno, pues si os parece voy a dejar de compartir y os voy a mandar la lista igualmente a través del chat. A ver, si aquí se puede. Aquí está. Creo que os ha llegado, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, ahí tenéis las listas también por si queréis repetir luego este ejercicio, mirarlo con más calma, pero sobre todo es eso, ¿no? También el hacerlo sin la lista y con la lista es para darnos cuenta de que a veces nos falta mucho lenguaje, ¿no? Y poder nombrar qué es eso que necesitamos o qué es eso que sentimos alivia también, ¿no? Bastante ese sufrimiento. Y bueno, vamos a ir ya acabando con el tercer desequilibrio. Ay, los desequilibrios de este están claros, ¿no? Si nos volcamos mucho en otros, nos desconectamos de nosotros, ¿no? Si nos volcamos mucho en nosotros, también nos desconectamos de los otros, ¿no? Por eso habría que buscar ese equilibrio. Y nos vamos ya con el tercer equilibrio que era esto de la compasión tierna y la compasión fiera. Esta es una ilustración, es la última diapo que os pongo, que es bastante esclarecedora, ¿no? De, bueno, pues con el instinto ese de la mamá osa, ¿no? La compasión tierna es el estar con lo que hay, ¿sí? Y el poder abrirnos y permitirnos estar con lo que hay en cada momento, aunque no nos guste, o aunque nos guste, ¿no? Pero permanecer ahí y para eso que se necesita, sobre todo para cuando está surgiendo algo que no nos gusta nada, se necesita un montón de amabilidad, ¿no? Mucha amabilidad y aceptación. Y esta parte de la autocompasión fiera, que no estaba tan trabajada, lo que viene a decir es, vale, yo ya estoy con ese mindfulness, ¿no? Con esa atención plena de lo que hay, de lo que estoy sintiendo. Sí, tengo también esa humanidad compartida de saber que esto no lo vivo yo sola. Hay mucha gente pasando por este mismo tipo de sufrimiento o por otros, ¿no? Y lo compartimos y hay una bondad, ¿no? Unas ganas, un impulso de cambiar y de querer estar bien. Pero, ¿cómo hago eso? Porque luego salgo al mundo, ¿no? Entonces, la autocompasión fuera sería esa parte de actuar en el mundo, ¿no? Para aliviar el sufrimiento. ¿Qué acciones tomo yo con otros, en el trabajo, en la familia, donde necesite, ¿no? Porque a veces lo tierno, si hay, en este caso los desequilibrios son que una autocompasión tierna, el estar con lo que hay, pero no hacer nada. Si hay algo que necesita cambiarse, si no pongo límites ante algo, se llama la compasión idiota, ¿no? Porque al final es que permito que pueda ser abusada, que pueda ser explotada, ¿no? Que haya algún tipo de relación así. La autocompasión fiera, mirar cómo va la osa, ¿no? A poner límites. El tema es saber cómo ponerlos, cuándo y en esa base de autocompasión tierna primero. Porque si no la hubiera, esa parte de poner límites también saldría como con mucha agresión y con mucha hostilidad. Que es lo que nos pasa también muchas veces, ¿no? Cuando uno no ha estado previamente con amabilidad con eso que hay. Entonces, Christine Neff habla esto, ¿no? De que la compasión fiera en ese actuar en el mundo, lo que busco es protegerme, trazando límites, proveerme de lo que necesito, porque no sé ni cuáles son mis necesidades, o sea que por eso hemos empezado también por ahí, por estar en contacto, identificar cuáles son mis necesidades ahora, y por motivarme para conseguirlas. Luego ya lo que ocurra, pero bueno, por el camino voy, ¿no? Y esa parte tan interesante del no, ¿no? Cuando nos cuesta decir no al cuidado a lo que nos piden otros, tener en cuenta que cuando digo no a otro, es porque me estoy diciendo que sí a algo mío, ¿no? A algo mío que sea una necesidad profunda de mi autocuidado, ¿no? Y eso sí que es autocompasión desde donde puedo crear una base de compasión sana hacia los otros, ¿no? Esta sería un poco, y ella lo, bueno, hace la metáfora del yin y el yang, ¿no? Porque también es mucho eso, ¿no? El yin que es un poco la suavidad, la fluidez, el estar con, y el yang que es la fuerza. Con lo cual, bueno, sería el cómo combinar y que esto esté en equilibrio. Y ahora sí que nos vamos a experimentarlo en práctica, que con ella vamos a cerrar esta sesión con una práctica de compasión tierna y fiera, y con esos tres elementos. Ahí dice Aida, hasta luego, gracias a ti por estar ahí. Así que vamos a dejar aquí esa parte un poco de pinceladas, de ideas, de conceptos, para guiar un poco el argumento de la sesión. Y ahora sí nos vamos a ir a la práctica de compasión. Así que de nuevo os pido encontrar una postura cómoda. Primer acto de autocuidado. Comodidad, cómo está mi cuerpo ahora, cómo está mi espalda ahora, ¿no? Esa parte. Y poco a poco eso, pues ir dejando caer los brazos, los hombros, manos sobre los muslos o en el regazo una mano sobre la otra. Cerrando los ojos. Y tomando algunas respiraciones un poco más profundas, inhalo por la nariz y exhalo por la boca. Y al exhalar suelto todo, preocupaciones, anticipaciones, planes, recuerdos. Y suelto peso del cuerpo. Puedo hacer incluso algún sonido al exhalar, ¿no? Si necesito. Suelto toda esa maria mental y vengo aquí, al presente, a este momento, con este grupo, en esta práctica en grupo e individual, ¿no? Me voy tomando contacto con el cuerpo, con sus sensaciones. En esa postura a la que invito, ¿no? A estar relajado al cuerpo, pero también atento. Por eso esa alineación, ¿no? Para que no se duerma, si es posible, ¿no? Tampoco pasa nada si uno se duerme. Y vamos a entrar en contacto de nuevo con esa respiración, observando simplemente cómo es la respiración. Sin hacer nada. Solo observando cómo se produce sin esfuerzo ninguno, ¿no? Por nuestra parte. Como si más que estuviéramos nosotras respirando, la vida fuera la que está respirando a través de nuestro cuerpo. La vida nos respirando. Y yo estoy aquí, sintiendo ese aire entrar. Permanecer dentro del cuerpo. Salir. Permitiéndome este regalo, ¿no? De darme atención, de darme cuidado. Estar en contacto profundo conmigo. Creando este espacio, este contenedor amable, ¿no? Para sostener lo que hay. O sea, hay algo desagradable. Lo que pueda estar, ¿no? Que pueda liberarlo, que pueda sentirlo. Que pueda permitirlo. Y ahora os voy a pedir que penséis en alguna situación que tengáis actualmente en vuestra vida en la que haya alguna necesidad que no esté siendo satisfecha. Puede ser cualquier cosa en alguna relación de familia o personal o del trabajo. O en algún otro aspecto laboral en el que no me sienta satisfecha. Tenga necesidades no cubiertas, ¿no? O en mi vida, ¿no? El no dedicarme tiempo, por ejemplo. Cada una que detecte, ¿no? ¿Cuál es ahora mismo esa necesidad que no está siendo cubierta? Y recrea un momentito eso en tu mente. Tráelo aquí, ¿no? Esa escena. Cuando eso pasa. Para observar emociones que puedan surgir cuando estoy recreando esa situación en la que me siento así. Quizá tenga que ver con alguna de las necesidades que habéis detectado antes. O con otra situación. Estoy ahí sintiendo eso, esa insatisfacción, esa necesidad de cubrir. Y observo también esa emoción si ha surgido. ¿Dónde la puedo localizar en el cuerpo? ¿La puedo localizar en algún lugar? ¿En alguna tensión? ¿En alguna sensación de presión? En palpitaciones, en respiración que se aligera, que se acelera, donde sean. Y ahora nos vamos a quedar solamente con esa necesidad. Vamos a prescindir de los detalles de la situación. Y seguramente quédate con esa necesidad ahora mismo que has identificado como no satisfecha. Y sobre ella te voy a ir diciendo algunas frases que tú puedes encontrar luego tu propio lenguaje. Te invito a dejar estas frases que caigan ahí, no en tu cuerpo. Que se absorba por las células. Son frases que tienen que ver con esa autocompasión fiera y tierna. Son frases que tienen que ver con esa autocompasión fiera y tierna. Mis necesidades se importan. Mi verdadero ser necesita esto para ser feliz. Honraré mis necesidades así como las de las demás. La vida implica recibir además de dar. Me comprometo a satisfacer mis necesidades lo mejor que pueda. A tenerlas en cuenta, a estar con ellas. Haré lo que sea necesario para estar bien. Sentimos en algún momento alguna resistencia, alguna dificultad para dirigirnos estos mensajes a nosotras mismas. Siempre podemos pensar también en cómo se lo estaríamos transmitiendo a algún ser querido. A otra persona que nos pide ayuda. Cómo queremos transmitirle. Cómo satisfacer sus necesidades. Qué le diríamos a esa persona. En qué tono. Con qué actitud. A veces es más fácil verlo. Cómo esa sabiduría innata que tenemos de ser compasivos y compasivas. Dirigiéndonos a otros. Y lo podemos utilizar para dirigirlo hacia nosotras mismas. Mis necesidades importan. Honraré mis necesidades tanto como las de los demás. Y haré todo lo posible por satisfacerlas y estar bien. Y a la vez que identificamos y reconocemos que tenemos esas necesidades. También reconocemos que esa identificación no viene de un lugar de carencia. Sino que viene de un corazón abundante. Y de un ser completo. Ya somos completas. Y por eso que entramos en contacto. Con lo que son nuestras necesidades. Lo más profundo de nuestro ser. Y ahora poco a poco vamos a ir poniendo fin a la práctica. Con esas tres respiraciones un poco más profundas. Y vamos regresando al grupo. De una manera. De una transición suave. Permitiendo también que. El abrir los ojos. Y entre en esos estímulos visuales. No corte del todo. La conexión con esas sensaciones corporales. Y con esa conexión también de. De nuestras necesidades y de quienes somos. Hoy. Porque esto está cambiando todo el tiempo. Te están poniendo muchas cositas en el chat, Mariola. Qué bien. Algunas solo para mí. Entonces te lo leo si quieres. Y así también queda constancia. Bueno, Josefa dice me ha gustado mucho la parte práctica. María, gracias Mariola. Por primera vez he entendido la trascendencia y el concepto de la compasión. Uy, qué bien. Blanca, darte la enhorabuena por la sesión. He conseguido conectar un poco conmigo misma. Y reflexionar sobre mis necesidades. Me ha encantado los ejercicios prácticos. Dice Pidal. Genial. Llegaron las listas esas. Sé que las listas de verdad que ayudan un montón. Encantada con la sesión y tu forma de hacerlo llegar. Pilar, gracias. Pilar, también muchas gracias. Mariola, me ha encantado. Rosa, muchas gracias por la práctica. Hoy estaba tan agotada que me ha servido para desconectarme y hacer una parada en este día de estrés que llevo. María Jesús, también te da las gracias. Muchas gracias. Me ha venido genial este ratito dedicado para mí. Hay que hacer más. Y Rosa, también hay que repetir. Ay, qué bien, qué bien. No tienes necesaria para practicarlas en el equipo. Pues sí, yo creo que a todas nos ha encantado. A mí me ha encantado también, Mariola. Me ha venido fenomenal. Y me ha abierto muchas incógnitas. Bueno, pues, Mariola, ¿quieres tú decir algo para cerrar? A cuidarse mucho.